Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los aspectos de cooperación económica, cultural de Alemania y Venezuela. Vamos a conversar con la directora de la Cámara Venezolano-Alemana, la doctora Gudrun Blank, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Gudrun, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación poder hablar hoy sobre las actividades y la misión, la visión de la Cámara Alemana en Venezuela. En primer término, quisiéramos conversar sobre la experiencia internacional que tiene la doctora Gudrun Blank, quien ha trabajado en el sector financiero asegurador en Alemania, también con una experiencia muy interesante en China y una experiencia muy interesante también en México. Desde hace pocos años se incorpora como directora de la Cámara Venezolano-Alemana y en primer término quisiera que nos comentaras cuál es la misión de la Cámara Venezolano-Alemana. Bueno, Cavenal básicamente actúa como en interés de los afiliados, fomenta también la relación económica entre Venezuela y Alemania y además presta servicio de muchos tipos económicos o en tema económico para empresas en Alemania que quieren venir hacia negocio en Venezuela o también empresas venezolanas que quieren tener relación con Alemania. ¿Y cómo está organizada Cavenal para cumplir estos fines? Bueno, Cavenal, comparándolo con otras cámaras, tiene un sistema muy interesante y bien estructurado. Y si me permite que yo le explico un poco más de cómo está esto. Alemania hay 80 cámaras y todas las empresas, o sea, se tomó la decisión después de la guerra en Alemania que todas las empresas sean pequeñas o sean grandes, tienen la obligación de ser afiliados a una cámara. Estas cámaras reúnen básicamente la fuerza económica y representan los intereses empresariales hacia el gobierno. Ahora, lo bueno es que ahí no solo cuentan los grandes sino también los pequeños y los medianos. Yo creo que es una fuerza muy importante que apoyó mucho a las pymes en Alemania y por eso también son, a base de este sistema, son tan fuertes también. Ahora, en paralelo en el extranjero, después de la guerra, por ejemplo, aquí en Venezuela, en 54 se formó Cavenal, la Cámara Venezolana Alemana. A este entonces todavía independiente de las cámaras en Alemania. Y se fomentó el Cavenal y en los años 60 se adjudicaron al sistema alemán de las cámaras y tenemos una organización central quien, digamos, nos organiza. Nosotros tenemos en este sentido el apoyo y por eso también somos como la voz del empresariado alemán hacia Venezuela, pero también somos la voz de nuestros afiliados que pueden, o de la mayoría formalmente son empresas venezolanas que tienen interés hacia Alemania y somos esta voz también. Y dentro de los miembros que actualmente tiene Cavenal en Venezuela, entiendo que hay empresas de origen alemán y también hay empresas venezolanas. Ambos tipos de empresas pueden afiliarse a la Cámara para compartir esta información sobre empresas, sobre sistemas de gestión. Ok. Básicamente, la mayoría de nuestras empresas afiliadas aquí en Venezuela son legalmente empresas venezolanas. Hay varias fuentes de empresas. Fueron, por ejemplo, inmigrantes después de la guerra que vinieron, que fundaron sus empresas y que se unieron ahí y se quedaron, porque les gustó mucho aquí en Venezuela, se quedaron, pero mantuvieron un poco la cultura alemana. Y eso es una parte de las empresas. Adicionalmente, hay empresas que son los multinacionales, que también se instalaron aquí, que tienen claramente su estructura iráquica con su casa matriz en Alemania y también son parte de la Cámara. Y tenemos también puras empresas venezolanas que simplemente tienen contacto económico, importan, exportan a Alemania. y tenemos también afiliados como bancos, seguros. Tenemos básicamente una Cámara multisectorial que, digamos, todo tipo de empresa que tiene de una u otra manera interés en la cultura, pero también obviamente en la parte económica de Alemania que se puede afiliar. ¿Qué actividades realiza la Cámara venezolano-alemana en Venezuela para promover estas acciones empresariales? Bueno, nuestras actividades son múltiples, son muy amplias. Nosotros, como para, solo para darles algún ejemplo, para lo que es muy interesante para empresas venezolanas, conocer economía o lo que hacen empresas alemanas, es hacer delegaciones a ferias en Alemania. Alemania es un país que tiene una cultura muy fuerte en organizar ferias y nosotros representamos, por ejemplo, dos empresas feriales en Alemania y tenemos, por ejemplo, ahorita para la Drink Tech, que es una feria para todo tipo de bebidas y que se combina, obviamente, también con la feria del Oktoberfest en Múnich. Y tenemos una gran delegación que va ahí, tenemos la médica que se ocupa de los temas médicos, tenemos también la feria K, que vamos a tener una delegación que va a viajar por los temas plásticos a Alemania. Bueno, esa es una parte. Después hay muchas otras cosas más. Tenemos delegaciones en donde el gobierno alemán nos apoya para hacer viajes, por ejemplo, de venezolanes a Alemania para que ellos conozcan tecnología alemana. El IESA, un foro con el tema de ciudades sostenibles, en donde se presentan todos los temas, lo que son alrededor del tema de energías renovables, que es un tema muy importante en Alemania. Vamos a continuar tocando ese interesante tema luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando el interesante tema de la cooperación de Venezuela y Alemania. Y estamos para ello con la doctora Gudrun Blank, quien es la directora de la Cámara Venezolano-Alemana. En el bloque anterior conversábamos sobre las actividades que realiza Cabenal. Por favor, amplíanos este tema. Bueno, la Cámara Alemana tiene en los últimos años, y yo creo que esto va a seguir también en los próximos años, un foco muy fuerte en el tema de energías renovables, en el tema del ambiente. Porque Alemania, en este sector, tiene una alta tecnología, tiene mucho conocimiento, tiene muchos avances, y es un tema bien interesante para todo el mundo. Y justamente en esta área tuvimos y vamos a tener, y tenemos bastantes actividades. Actualmente, estamos en preparación de un foro, que es el segundo foro de ciudades sostenibles. Va a ser muy interesante, vamos a tener ponentes de otros países latinoamericanos, que yo creo que es muy interesante para los venezolanos, porque hay una ciudad ajena, en un país muy desarrollado, no se le sirve mucho, pero a lo mejor un tema que sea más latinoamericano, es una buena combinación con la tecnología alemana. Ahora vamos a tener ejemplos de Medellín, de Quito, de Guayaquil, y además vamos a tener un ejemplo de Colonia, que van a reportar casos exitosos alemanas. Y es una buena fuente de información también, porque vamos a traer, por parte del DENA, que es una organización de energía alemana, vamos a tener una exposición que va a explicar, en frente del foro, todos los tipos de energías, eficiencia, la fotovoltaica, que es el solar, el eólico, el tipo de basuras. Otra actividad que, digamos, vamos a tener en estos meses, será en medianos de noviembre, el gobierno alemán nos autorizó un proyecto, en donde podemos traer varios multiplicadores, de Venezuela a Alemania, para que conozcan la tecnología eólica. ¿Qué está realizando Cabenal para tener un alcance nacional y promover los valores del trabajo en nuestro país? Bueno, especialmente lo que es la parte trabajador, o lo que es la parte educación, yo creo que es una parte muy importante. Alemania tiene un sistema muy interesante, que se llama Sistema Dual, en donde la Cámara Alemana ha ayudado a fundar, ya en 1993, una organización que se llama el SEVAC, que todavía hoy en día existe, ya este año cumplimos 20 años, y que en donde jóvenes se forman para, como usted dijo, en el nivel técnico. Y sí, eso es una muy buena manera para promover valores de trabajo. Cabenal actúa también, entiendo, con otras instituciones para alcanzar estos fines. ¿Qué tipo de instituciones, conjuntamente con Cabenal, realizan acciones para estos fines culturales, empresariales y económicos? Sí, claro, nosotros aquí nos encontramos en Venezuela, y tenemos múltiples relaciones con muchas instituciones. Obviamente, una relación importante para nosotros es la buena relación con la embajada que tenemos. Ellos también tienen un sector económico, tenemos muy buena relación, muy buen intercambio de información. Además, obviamente, con todas las instituciones alemanas aquí en el país, que es, por ejemplo, el Goethe-Institut, que es en donde se puede aprender alemán, para todos los que no saben. Y tenemos, por ejemplo, contacto con el DAD, que promueve universidades en Alemania. Tenemos contacto con, digamos, la Asociación Cultural Humboldt. Hay actividades que, en particular, la Asociación Cultural Humboldt ha realizado sobre todo en el área cultural. También la Cámara interviene en esas actividades conjuntamente con la embajada. Bueno, nosotros somos Cámara y, claro, nuestro enfoque básicamente es en la parte económica. Pero también hay siempre una cooperación entre la Asociación Humboldt y la Cámara. Nosotros básicamente usamos también la infraestructura de ellos, pero el enfoque cultural es más bien entre el Goethe-Institut y la Asociación Humboldt. Muy bien. Vamos a continuar conversando con la doctora Gudrun Blank luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy conversando sobre la cooperación económica entre Alemania y Venezuela. Para ello estamos conversando con Gudrun Blank, quien es la directora de la Cámara Venezolano-Alemana. Y nos quedamos en el tema de las relaciones y las actividades que realiza Cavenal con otras cámaras de nuestro país, como otras instituciones en nuestro país. Bueno, Cavenal es parte de Fedeuropa. Fedeuropa es como la federación de todas las cámaras europeas. Es como una unión que se organizó así en muchos otros países en Latinoamérica y también en Venezuela. De hecho, hasta el último año la Cámara Alemana tuvo la presidencia de Fedeuropa. Este año lo tomó la Cámara Italiana. Y eso es un gremio en donde nosotros nos reunimos, los gerentes de la Cámara, intercambiamos información referente al tema europeo que tiene que ver también con Venezuela y hay un intercambio de información muy intenso. Es de mucho interés de nuestra audiencia el tema de los enfoques herenciales, los sistemas, los estilos de trabajo, los estilos herenciales. Y nos preguntamos ¿cómo en la experiencia de la Cámara y en la experiencia de empresas alemanas y venezolanas que están dentro de Cavenal, ¿cómo han sido esas relaciones gerenciales de los estilos de gerencia venezolanos con los estilos de gerencia alemanes? ¿Qué puedes referirnos en tu experiencia en cuanto a este tipo de actividades? Personalmente, es un tema que me interesa mucho como ya estoy desde 2008 en el país y claro, tengo cierta experiencia y es bien interesante porque hay diferencias, pero yo creo que hay una muy buena base porque así el venezolano como el alemán es muy tolerante, es una muy buena base para hacer puente con las diferencias. Yo creo que se puede decir que los alemanes tienen reputación de ser bastante serio, muy trabajador, estructurado y los venezolanos son muy alegres, muy creativos, muy flexibles y mi experiencia ha sido si uno une estos dos estilos, estos dos tipos de gerencia se unen y sale una persona de gerencia muy interesante y muy eficiente. Es de nuestro interés las acciones que muy pronto va a acometer la Cámara Alemana, actividades e iniciativas nuevas, ¿qué planes tiene para nuestro país? La Cámara tiene un sistema bien interesante que también tiene otras cámaras, pero nosotros lo tenemos bien enfocado en ciertos comités. De hecho, allí, yo creo que ahorita les hablé principalmente de los eventos empresariales o económicos que tenemos, pero también tenemos eventos culturales para la Cámara. Para nuestra audiencia, quisiera que transmitiera en nombre de la Cámara Venezolano-Alemana un mensaje para todos ellos. Bueno, mi mensaje para los venezolanos es que se afilien a los gremios como son las instituciones de la Cámara. Yo creo que la Cámara Alemana es una fuente de información alemana auténtica aquí en el país. Es bien interesante. Están todas las empresas venezolanas bienvenidas a afiliarse. Métense en nuestra página web para conseguir ahí información. Mézclense. Yo creo que la Cámara es muy importante para intercambio de información en el bien de desarrollo de los dos países así para Venezuela y para Alemania. Muchísimas gracias, Woodrum por estar aquí en Gerencia para Todos. Nosotros queremos hacerte un obsequio que es nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Muchas gracias. Y Cabenal está invitada a escribir ahí también. Muchas gracias. Y a ti quisiera entregarte nuestra nuestra revista Contactos que siempre también tiene temas muy interesantes y ahí se puede conseguir información de todos los eventos que hace la Cámara. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en Gerencia para Todos. Muchas gracias, Martín. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les invitamos a nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!